La Fuerza Aérea de India confirmó que un avión militar de carga Hércules C-130 se estrelló hoy a 115 kilómetros de la ciudad de Wailor, en el estado de Madhya Pradesh, cuando realizaba maniobras rutinarias de entrenamiento. Los cinco ocupantes del avión de la Fuerza Aérea murieron. La nave de transporte militar india había participado en las operaciones de búsqueda del vuelo MH370 que desapareció el 8 de marzo pasado con 239 personas a bordo. Policías de Michoacán regresan a sus labores cotidianas. Tras haber transcurrido un día de paro, la Secretaría de Seguridad Pública informó hoy a los medios de comunicación que se llegó a un acuerdo a través de una reestructuración financiera. Indicó que se dará una compensación al sueldo de los agentes que ayer se declararon en paro. Con reservas avala Congreso reforma política electoral. Rechazan artículos relacionados con la reelección, las restricciones para coalición de partidos, la votación mínima para conservar su registro y las facultades de los organismos electorales locales. Aunque el Pleno de la 61ª Legislatura aprobó este jueves por mayoría en lo general 27 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la reforma política electoral propuesta por el Ejecutivo Federal en lo particular no avaló artículos referentes a la reelección, las restricciones para coalición de partidos, la votación mínima para conservar su registro y las facultades de los organismos electorales locales.